Ahora, ¿qué puede pasar en términos del tiempo de procesamiento? Precisamente lo mismo que hemos estado diciendo que puede pasar cuando se saturan las unidades de salud. Entonces, no debemos perder de vista esto, lo llevamos alertando desde la fase 1, lo alertamos desde antes que tuviéramos el primer caso. Dijimos claramente cuando llegamos a la fase 3 el enorme riesgo es que se saturen todas las instalaciones de salud y obviamente en la medida en que COVID puede causar la muerte, también los procesos de atención de los restos finales. Entonces, localmente puede ocurrir esta saturación en un hospital en concreto si en el turno correspondiente hubo muchos casos y estos casos perdieron la vida. Puede ocurrir a nivel de un municipio si el municipio tiene muy pocos servicios fúnebres, puede ocurrir en una entidad federativa si la entidad federativa tiene muy pocos servicios fúnebres.